Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Sus fans quedaron conmocionados por otra impactante noticia de la serie Emanet. El Albet ha sido cancelado. De vez en cuando llegaban noticias de que se cancelaban algunos episodios. La audiencia quedó impactada con las últimas noticias. La serie Emanet se ha convertido en una serie vista con interés por los amantes del amor de Seher y Yaman. Pero la noticia de que la esperada escena ha sido cancelada, le ha pasado a sus amantes. Te recomendamos ver nuestros vídeos hasta el final para aprender más sobre la serie de seguridad. Mientras esperaban los hermosos episodios de la serie Emanet en unos 19 países, los fanáticos se entristecieron con la noticia. Cancelaron la hermosa escena final, que también fue filmada en la primera temporada, y mataron a Seher. Ahora esperábamos que un matrimonio estuviera en orden, pero el Albet se canceló. Se dijo que estas escenas eran basura. Nadie entiende qué tipo de pensamiento tienen los guionistas, que escribieron y dibujaron tanta maldad en la rebelión de la audiencia. Se complacen en tales malos eventos. Traerán el final de la serie con sus propias manos. La serie ha estado en declive durante la última semana. Los fanáticos que no pudieron soportar ver a Seher y Emanet en este estado dijeron que no lo verían, mientras que hubo una caída significativa en las calificaciones. Ya era sabido por todos que se hicieron adiciones al guión. Todos estaban felices de que viniera Seher Yaman, quien estaba feliz de que se filmaran las escenas de Albet, que se dieron con cierta información. Ahora llegó la noticia de la cancelación. Sin embargo, desde la primera temporada, la audiencia ha estado esperando esa escena. Graba las escenas esperadas, pero es muy interesante de ver. Esperamos que se filme y publique uno mejor. Todo el mundo está viendo esta serie de Slaturkolu y Alilbrahim Ceylan. Es tan difícil escribir una escena feliz con Seher y Emanet. Estimados seguidores, pueden escribir sus pensamientos sobre este tema en los comentarios. Adiós.